El extraño fenómeno fue descubierto hace casi tres décadas cuando las sondas Voyager pasaban cerca de Saturno. La misteriosa forma hexagonal sorprendió a los científicos, que fueron incapaces de esclarecer qué era. Además, las naves no tuvieron mucho tiempo para poder obtener buenas imágenes. Hubo que esperar hasta el año 2009 en un sobrevuelo de la Cassini que explora Júpiter y Saturno desde el 2004 para observar el hexágono con detalle. No hay nada que se parezca a esta estructura en ningún otro planeta o en el universo, hasta ahora. La estructura de seis lados, apodado el hexágono claramente, mide alrededor de 32 kilómetros de diámetro y se extiende unos 100 kilómetros hacia abajo en la atmósfera de Saturno. Investigadores descubrieron que en realidad es una especie de modelo de nube creada por un huracán gigantesco turbio en el centro del polo norte. El ojo de este huracán es 50 veces más grande que un típico ojo de huracán en la Tierra. Con el uso de las naves espaciales Voyager y Cassini de la NASA, los científicos notaron que los puntos de este hexágono giran alrededor de su centro, casi a la misma velocidad que Saturno gira sobre su eje. También notaron una corriente de aire parecida a las de la Tierra que fluye hacia el este de Saturno a unos 350 kilómetros sobre hora. Sin embargo, a pesar de que tienen una buena idea de lo que es, no estamos muy seguros de cómo se formó este extraño hexágono. En este video tomado por la nave espacial Cassini de la NASA, se puso color para enfatizar ciertos aspectos del huracán. Se puede ver el giro de este huracán monstruoso como a un montón de pequeños vórtices moviéndose. Si te gustó el video por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más videos así. Te invito a que me sigas en Twitter y le des me gusta a mi página de Facebook. En la descripción del video encontrarás links hacia las redes sociales. Misterioso y plateado